Hola amigas y amigos del YouTube, mi nombre es Raúl, Madera Reclamada, los que ya me conocen saben que estoy haciendo mi casa y todo eso y bueno, un poquito, hoy voy a hacer un videoblog en que voy con todo este tema y en realidad es un video introductorio y presentación del video que voy a hacer el día viernes que va a ser un directo donde voy a hablar de todos los detalles, de todas las preguntas que me han hecho tanto por Instagram como por YouTube, si tienen preguntas sobre la casa, sobre cómo estoy haciendo sobre precios, sobre dónde la estoy haciendo, sobre lo que quieran, también en este video lo pueden dejar y todo eso estará siendo respondido el día viernes en la tarde, ya voy a publicar ahí en YouTube los horarios pero bueno, a las 3 de la tarde Chile, que creo que son, también coincide con Uruguay y con Argentina creo, porque no sé, acá cambiaron la hora hace poco con esto del horario de invierno-verano que bueno, no sirve para mucho, pero bueno, lo siguen haciendo en algunos lugares y no lo sé bien, en España son como 4 o 5 horas más pero ahí lo voy a publicar correctamente para todos los que me siguen que me han pedido por distintos medios que haga un video, que no estoy subiendo videos bueno, no estoy subiendo videos porque estoy laburando muchachos, estoy trabajando, estoy haciéndome una casa por eso no estoy subiendo videos, pero todo bien, voy a tratar de subir algo más ahora estoy en una etapa más lenta, digamos, pero que todo también te demanda un montón de trabajo no tengo para mostrar así grandes avances todavía, aunque ahora tengo ventanas ya estamos viviendo en la casa también, eso lo entorpece un montón estamos todos, los niños, mi mujer, el gato, el perro, de hecho el gato, mírenlo ahí está, Maquita Maquita, ¿estás estresado? no, no, ¿verdad? no estabas pensado el perro anda por ahí afuera boludeando, que es lo que hacen los perros pero bueno, les quería regalar un poco la la postal acá, ahí está la ventana, que es muy bonita ahí, bueno, ahí se ve, ¿no? el océano pacífico y aquello ahí atrás que se ve como una entrada se llama la rinconada es una careta de pescadores que queda aquí cerca, que cura que es un pueblo que está ahí atrás de esos boldos maravillosos que no me dejan podar así que no lo vemos básicamente, bueno, ya estoy limpiando un poco afuera todavía me quedan un montón de despuntes de madera para hacer cosas ahí quedan algunas de las vigas que me sobraron cinco, seis vigas que me sobraron algunos de los polines que me sobraron que los debería usar para hacer la terraza que a futuro va acá pero ya veré, no sé si llegaré a la altura de hacer la terraza todavía tendré polines o los habré usado para otras cosas hay algunas áreas de la casa no miren en desorden, por favor ni nada de eso mi mujer me mata si sale estoy filmando esto pero bueno que están más o menos terminadas otras que como ven falta muchísimo hay mucho quilombo como decimos mis pagos pero bueno, tenemos ya varias cosas más solucionadas que antes tenemos ventanas antes estábamos con plásticos acá los niños, bueno dieron expansión a su creatividad y han pintado las paredes no los dejé más allá del cuarto aunque por acá ya anduvieron saliéndose de su zona de guerra acá también bueno, este va a ser de uno de ellos también el cuarto pero bueno he terminado de poner el yeso en las paredes básicamente ah, esto mira qué bonito esto es una especie de arañas prehistóricas o piloides o pileides no me acuerdo bien cómo se llaman miren que soy ecólogo pero lo estudié pero no me acuerdo bueno, acá ven no hacen nada son lo único que hacen para tratar de disuadir a los otros animales que la jodan es emitir mal olor o sea que no básicamente no son peligrosas aquí ven dejé una cámara por aquí voy a pasar los tubos para la parte eléctrica aquí en este cuarto está igual también con una cámara acá no se ve pero aquí abajo de este palo está la misma cámara también en algunas paredes es así en otras voy a venir de todo afuera pero eso lo voy a hablar en más detalle en el directo del día viernes así que el viernes directo señores estoy desenfocando para que no vean el pequilombo que tengo entre materiales por ejemplo ahí tengo parte del piso los voy a hablar de que es este piso que aparte me enteré que está de moda o sea me me contrataban unos diseñadores para decirme que estaba de moda que donde había conseguido este piso en fin cosas que pasan se los voy a comentar donde se consigue el viernes ahí tengo los pajaritos hay un limonero chiquito creciendo ahí no sé si se apreciará en cámara bueno hemos cultivado unos cuantos árboles luego se va a venir la parte de afuera ahí tengo unos tanques azules que son los primeros que vienen para el sistema del agua actualmente todavía no tengo nada hecho más que bueno ahí viene la manguera que trae el agua a la casa pero el día viernes se lo voy a mostrar en profundidad y los desagües simplemente están yendo para abajo de la casa no están yendo a ninguna parte pero aquí no tenemos agua negra por ahora solo tengo agua gris y tengo un lavaplato verdad que me llevó la canilla como decimos nosotros llave como dicen aquí gris como dicen en España y ya está instalada funcionando me falta ponerle los embellecedores ahí atrás porque tuve un problemita de medidas que hay que ajustar el baño está funcional en el sentido de que tengo la mano aquel que hice que los que me siguen por Instagram vieron un poco más del proceso y el funcionamiento pero el baño sí es un baño seco que todavía no termino estoy en etapas de investigación y desarrollo del baño seco pero bueno está funcionando estamos hace un mes viviendo y no he gastado ni un litro de agua en mierda o sea la mierda se ha ido a compostar y la ducha que por ahora no tengo armada porque la ducha es otro delirio primero tenemos que arreglar tuvimos un problema acá con los con los enchapes estos el pegamento y los movimientos del muro así que decidimos que vamos a hacer otra cosa pero primero nos dimos tiempo y esto lo estamos usando a modo de ducha con una ducha solar que cuelga afuera se calienta y uno se baña por ahí bueno más o menos te podés bañar y si está nublado calentás una ollita como hacía tu abuela no pasa nada se puede vivir tranquilamente pero bueno ya estamos dejando atrás esta etapa y tratando de empezar a terminar cosas y a ganar esas cosas que te llaman caridad de vida que no sé ni qué es pero hay gente que comenta que la tiene yo la caridad de vida la voy a tener el día que más o menos termine la casa y tenga una casa 100% libre de hipoteca y sin deberle mucho a mucha gente bueno eso era todo lo que quería hablar en el video de hoy nos vemos en el video especial del viernes va a ser mi primer directo en youtube voy a hablar de todo cuánto costó la casa cómo la estoy haciendo qué cosas va a tener a futuro qué cosas se vienen todos los detalles todos los pormenores de cada sistema de cada cosa que hice va a estar en el video del viernes va a ser un directo de lo que lleve luego veré si lo dejo así entero si qué en el directo voy a tratar de contestar preguntas que me hagan por chat los que estén atentos si se colguen en el directo y si no se huelga nadie pues nada no sé será un tonto hablando en una cámara ahí lo veremos el viernes muchas gracias por los minutos prestados nos vemos en un próximo video Raúl Madera Reclamada de Uchupureo Chile un abrazo gigante para todos todos los minutos